Agresión en Parla. Un joven de 20 años ha tenido que ser trasladado al hospital 12 de octubre tras resultar herido grave esta madrugada. La policía ha encontrado un machete de 25 centímetros. ¿Qué más se sabe, Javier Pequeño? Pues sí, todo sucedía aquí sobre las 7 de la mañana en el centro de Parla, en la calle Esperanza, cuando se presentan los sanitarios. Tienen que atender a un joven de 20 años ecuatoriano con una puñalada en la espalda. Hasta aquí también se personó la policía municipal de Parla y la policía nacional. Detuvieron a tres personas, tres jóvenes, dos de ellos de 26 años colombianos y un menor de edad de 16 años de nacionalidad española. La policía nacional se ha hecho cargo de la investigación y las primeras pesquisas apuntan a una reyerta entre bandas juveniles. También colabora en esta investigación la Brigada de Información de la Policía Nacional. Peleas, discusiones, como la de ayer, no, apuntamientos nunca he visto. Hay mucho garito por aquí, muchas voces, pero relletas de ese tipo yo nunca había visto. Las peleas que había y gente rara. Hay veces que hay muchísimas peleas. En mi calle, aquí no lo digo porque yo doy para el otro lado.